Hola, 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 cosas, cosas, cosas Adivinen que tenemos, efectivamente, tenemos horitas, 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 horitas Para ti, para ti, para ti Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Traerles cosas nuevas, poder innovar, me encanta Tú lo verás, tú lo verás Así que hoy vamos a estar probando el nuevo micro El nuevo micro de horitas, horitas, horitas Pero antes quiero darle las gracias a todos ustedes Por el apoyo que me brindan a diario Porque gracias al apoyo Porque gracias al apoyo que ustedes me brindan Es que podemos traer estas cosas, podemos innovar Podemos ir comprando nuevos micros Ir subiéndole a la calidad Yo ahora estoy aprendiendo Estoy en este proceso Pero creo que lo hemos hecho muy bien Así que gracias a ti Gracias por ver los videos Por dejar los anuncios Gracias por apoyarme en OnlyFans Significa muchísimo para mí Y es de gran ayuda que estés ahí Así que gracias a todos ustedes Es que hoy podemos traer el 3Dio O como sea que se llame Así que vamos a probarlo ¿Qué te parece? Estoy aprendiendo a configurarlo Porque no es tan fácil y como parece O tal vez yo me estoy complicando mucho Déjame ir en los comentarios ¿Qué opinas? ¿Se siente rico? ¿Qué te parece la nueva versión? ¿Y cuáles sonidos? Todos los sonidos que te voy a mostrar Suenan mejor Suenan mejor Vamos a empezar con obviamente la clásica Voy a chupártela Oreja Vamos a darte besitos Voy a darte besitos en una orejita Y tú me cuentas qué tal, Luca ¡Viconios! Tarte la chupo de goza y 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 cuéntame que videos te gustaría que hicieramos con este micro que se te viene a la mente que te gustaría y 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 vamos a probar que tal es esto cuéntame como se escucha y 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 que tal el agua? y 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 nos vemos pronto pajarito